La locución al mes de los océanos, septiembre, empiezo con la siguiente frase, el agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza, Leonardo da Vinci, se llama océano pues una gran extensión de agua salada que separa dos o más continentes terrestres, dichas extensiones acuáticas cubren la mayor parte de la superficie de nuestro planeta, el 71%, y se comunican entre sí a lo largo de miles de kilómetros cuadrados y contienen más de un billón de kilómetros cúbicos de agua. Además, dado que estas enormes masas de agua cumplen un rol vital en los ciclos del planeta, numerosos accidentes climáticos y desastres naturales se gestan en su superficie, a menudo poniendo en juego las poblaciones humanistas costeras. Los desastres a causa de los océanos se debe al cambio climático por el calentamiento global, combinando la temperatura interior, la cual varía y da pie a cambios de presión y generación de masas de aire en movimiento. Estas pueden conducir a tormentas, huracanes, tornados y otros desastres climáticos. El impacto ambiental de las industrias a los ecosistemas no exime al océano de sufrir sus efectos, lo cual es una tragedia ambiental si continuamos con estos desastres. El 70 por ciento del oxígeno del planeta proviene del plantón sobre la superficie oceánica, lo que significa que los océanos absorben enormes cantidades de dióxido de carbono proviniendo del efecto invernadero. No obstante, se estima que la vida de los océanos haya disminuido en un 40 por ciento desde el 1950 por sobre explotación de pesca y contaminación de complejos industriales que vierten sus desechos tóxicos al mar. Se ha calculado que la destrucción ecológica de los océanos se encuentra efectuada en un 20 a 30 por ciento y se anuncia una posible extinción masiva de la vida marina en 25 años siguientes. Algunas ideas para combatir la contaminación de los océanos son prohibir el uso de plástico y desechos y desechos no biodegradables, políticas de control de basura, reducir y reciclar el plástico, reducir el vertido de aguas residuales sin tratamiento, controlar la contaminación química e industrial, desarrollar la capacidad de técnicas y conocimientos a nivel local, crear conciencia entre el público, establecer alianzas para enfrentar la contaminación marina, controlar la contaminación marina de forma sistemática. Cierro con la siguiente frase. El agua y la tierra, los dos fluidos esenciales de la que depende la vida, se han convertido en una lata de glóbulos de basura. Gracias.